Detector de semen Sucio, límpiese las manos antes de comer Así era que te quería encontrar En eso era que tú estabas llevado yo, eh Pero fue mal Sinvergüenza, vamos Tres meses sin salir de puerto de castigo Pero eso es normal Mi amor Ay, mi vida Mira, perdóname Que fue que me he cogido la hora en el trabajo Y eso, pero lo bueno es que mi jefe me trajo Ay, qué bondadoso Ay, sí, ay, cariño Me ascendieron Ay, felicidades Que me voy, me voy a ir a bañar, oíste Que me voy a ir a bañar, tú oye, mi amor Que tengo el día entero en la calle Y ya tú sabes Ay, qué emocionaste, amor Guati Ay, qué emocionaste, amor Guati Ay, qué emocionaste, amor